Buenas tardes, mi nombre es Rafael, laboro para el Consejo Nacional de Discapacidad. Tenemos una misión de parte de nuestro gobierno con unas pensiones que han salido para personas que tienen alguna discapacidad. Mi institución se prestó para que estos cheques le llegaran a cada una de esas personas. Como bien ya ustedes han visto, hemos entregado un sinnúmero de cheques y vamos a seguir colaborando con esta causa. ¿Cuál es el proceso que deben seguir los padres? Tienen que aplicar la certificación. Si usted se fija, ellos lo ubicaron y lo llevaron a cabo de inmediato. Llenar las certificaciones, yo simplemente soy contador, pero es con las certificaciones, creo que todo va a aplicar.